Gracias al deporte he aprendido que las limitaciones no están en el cuerpo, están en la mente. En el Inder Medellín le apostamos a la inclusión. Nuestro propósito es que a través del deporte, la recreación y la actividad física, las personas en situación de discapacidad mejoren su calidad de vida. Nos adaptamos para brindar la mejor atención por medio de nuestra oferta y realizamos un trabajo inclusivo en todas las estrategias. Así generamos espacios y actividades en los que todos puedan desarrollar sus habilidades. Valentía, perseverancia, superación y fortaleza son los valores de nuestros usuarios. El Inder se siente porque nos queremos sin límites.